El chiflino de los hombres Vamos a tomar música, vamos a ver el día de esta noche Este tema es el ícono de Julius Cubrio Todos lo hicieron éxito, así que quiero que todo el mundo lo haga y lo disfrute Señor Julio, Baclacoa, con toda la empresa Julio Manía Bienvenidos, bienvenidos y buenas noches Compadre Julio, cántanos este tema bien bonito ¡Suéle dice Julio! Se nos dedicamos a todas las chicas viertesitas de esta noche Ay, yo lo sé Y me solté Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ellas Mi corazón se siente así Ay, 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 ay Ay, el amor Por ti llegó Por ti llegó Con tu mirada Oye, compadre, te voy a interrumpir Que levante la mano quien trae a su pareja Su novio, su novio, su esposo, su esposa Todos ustedes que la traen díganle al oído bien fuerte Compadre, compadre, mamá dime ¿Quién descansionó esa pinche mirada? Con su mirada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me enamoró ¡Éxito! ¡Dos mil veintuno! Me ω$%& Vegeidome de mi gente del mañana M veró Me interesamos, por favor Sueldin ¿Qué? 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 ¡Esta voz? Ay, yo no sé, dime mujer, todavía me gustas más. Cuando yo estoy, se está en mí, mi corazón se siente así. Ay, yo no sé, dime mujer, todavía me gustas más. Ay, yo no sé, dime mujer. Cuando yo estoy, se está en mí, mi corazón se siente así. Ay, 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 el amor por ti llegó, por ti llegó. Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró. Éxito internacional, éxito Samuel Aikon Nero. Ay, compadre, sí, 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 sí. De verdad, los aplausos, los aplausos, gente bonita, estamos de fiesta. Los ambrosos son para ustedes, están bailando, están disfrutando. Bueno, a toda mi gente que ya se miren se acaban de más vidas, de verdad. Gracias, gracias por el recibimiento, mire hermoso. Ya nos dijimos, Amozoc hasta de Juniors, compadre. Compadre, Julio, saluda a esa gente hermosa. Saludos para el titán El culpo, el popis El huichín y la empresa Los Marones Saludos a tu gente hermosa Y saludos a las comillas A todos los lugares circunvecinos Gracias por tanto apoyo En especial a la X99.9 de FM Gracias a mi amigo Huichín A toda la banda que colabora Y pues trabaja en la X99.9 Gracias por todo este éxito Este éxito es de ustedes Y nos vamos a ver este tema Dedicado, dedicado para toda la banda sonidera Se llama y se tutora La Cumbia de la Alejandra ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¡Vámonos! ¡Tú bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 la banda de vosotros. Buenas, papi, chonca, bendita. ¡El hijo! ¡Y el que lobo! ¡El hijo! ¡Cubia! 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 Se llama la cubia de los villas pero la titulamos la cubia de Alejandra. Exactamente, compadre, saludos para toda la gente que nos está acompañando, para Alejandrita que, oye compadre, ¿cómo ves esa situación? Prefirió el amor que la herencia para Alejandrita Alejandra que se prefirió, que dice para acá más va el amor, el amor vale bastante ¿Para qué están diciendo don Peter? La voz del barrio, Veracruz, Checo Mix y Jaime Cortina hasta total como Veracruz estaban diciendo ¿verdad? Este es el rodazo, por aquí están cayendo más saludos, dicen saluditos para Mar, Verén, Cárdenas y toda la familia de los Santos ¿Dónde está? Vamos a mandar saludos para Mar, para Carleta María Verén, perdón para María Verén, para la amiga desde hace rato estamos fijando un poquito desaparecidos, ¿dónde está Julio? ¿dónde está Julio? Disculpen, disculpen lo que pasa es que hemos estado trabajando toda la semana y como pueden ver pues estuvimos en Vidalgo estuvimos en Pepeaca bastantes cambios de clima que nos han afectado, pero aquí estamos bien gustosos bien bien, bien gustosos de estar bailando proyectándoles la música que está de moda en ese momento exactamente, compadre, así que vamos a interrupciones más música porque eso vinieron tenemos el tiempo muy recortado vamos a seguir bailando este tema, yo discurso, se nos dice solo tú que ya no es solo tú bailemos todo mundo que se está iniciando pasa adelante mi chupón gracias ingeniero 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 ¡Muchas de sabor! ¡Muchas de sabor! ¡Muchas de amor! ¡Muchas de amor! ¡Muchas de amor! Gracias al amor En su primer sucese hacia mi corazón Toda la vida yo soy quien prometió Toda la vida yo soy quien prometió Solo razón Solo un beso de una gran razón Aún mi mundo ya no me dejó De cada día soy un beso de tu amor Solo tú Y ahora la vida Tiempo vestido en tu vida En ti yo les hice alegría Fuera esa luz que me guía Siento en tu vida Mujas de amor Que el mundo y el mundo me desahara El mundo y el mundo me desahara El mundo y el mundo me desahara Y la luz de un tiempo que os parara Son los dos 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 ¡Suscríbete!